Cada tarde era parecida. El problema iba y venía por más de 20 años. Ahora que estaba ahí, estaba un transformador y lo quitaron. Y ya empezaron las fallas, se va la luz y se va la luz. Tenemos muchas fallas de energía eléctrica. Yo tengo ya 17 años de estar habitando aquí en mi domicilio y desde ese tiempo hemos tenido muchísimas fallas. Ante esta situación se hicieron varios reportes en la Comisión Federal de Electricidad. Nos dicen que iban a solicitar apoyo a Guanajuato. En Guanajuato ya se los autorizaron y me traen con que los fines de semana van a hacer los trabajos y no los hacen. Mandaron de Santa Rosa a Jauregui a unos señores a que checaran. Y los señores me dijeron, ¿sabe qué señora? Presiona a los de la Comisión porque ustedes no están conectados de la Comisión Federal de Electricidad. Están conectados ustedes al alumbrado público. Los inconformes concluyeron que era el motivo por el cual se les iba continuamente la luz, lo que les generaba muchos problemas. A veces están haciendo su tarea y ya cuando se les va ya les cuesta empezar de nuevo hasta que llega la luz. Luego a veces nos dormimos y hasta cuando nos despertamos ya hay luz. Ante esta situación acudimos a la Comisión Federal de Electricidad para darle un seguimiento. Debido al reporte que les había hecho a la Comisión Federal de Electricidad en el mes de marzo del año pasado, no nos habían hecho caso en darnos alguna solución hasta que acudimos a ustedes, a quien corresponde a Querétaro. Y a través de ustedes pues ya tenemos gracias a Dios la red secundaria que nos hacía falta. La gente que vea el programa que si tiene algún problema que reporte, que reporte, que confíe realmente en ustedes porque sí nos dan soluciones. Con imágenes de Adrián Monroy, Marixa Pedraza, a quien corresponde a Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!